En esta previa que estamos compartiendo en el programa de hoy de la Jornada de los Bares Notables de la Ciudad de Buenos Aires, que se celebra mañana, vamos viendo cuáles son las distintas posibilidades que ofrecen los bares, no en este día en particular, porque va a ser espectacular lo que sucede en bares notables, con eventos, con shows, con toda una gran movida, sino con la habitualidad, nuestro vínculo con los bares. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos acercamos? A leer, a charlar, a compartir con alguien, a pensar, a dibujar también. Bueno, por eso está con nosotros Alexiev Gatman, ilustrador y escritor con más de 120 libros publicados y el responsable del arte gigante en Art Attack, en Disney Junior. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo andás? Muy buenas noches, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, un gusto de tenerte. Y viéndote en tu Instagram, que es Alexiev Gatman, tus dos primeras letras de apellido, uno ve que utilizás los bares para dibujar, ¿no? Sí, a mí me encanta dibujar, es lo que hago habitualmente, de hecho es como una terapia, cuando no sé qué hacer o no sé qué, agarro el lápiz y me pongo a dibujar. Y ya hace muchos años que por distintos motivos termino esperando, sobre todo por mis hijas, que las llevo a distintos lugares y a veces tengo espacios en el medio que esperar y termino haciéndolos en los bares. Y siempre llevo algo para dibujar y me pongo a dibujar, es lo que me entretiene. Y hay ámbito posible, porque algunos se quejan, los lectores, por ejemplo, se quejan, ni hablar de los espacios más públicos, como por ejemplo un transporte público. Yo he estudiado en el subte, por ejemplo, ¿no? Hoy día casi imposible porque siempre hay un vendedor, por ejemplo. Pero digo, un bar a veces es un reducto más tranquilo, más sereno, pero hoy resulta imposible. Y hay algunos que lo comentan, ¿no? Es que casi todos los bares han puesto televisión, han puesto música, todo lo que da. Se ha puesto de moda esta cosa de sonido ambiente dentro de los bares. Para mí, para dibujar, la verdad es que no me molesta. De hecho, yo estoy dibujando, estoy escuchando música todo el tiempo, tengo la radio prendida, es como algo que me acompaña. Quizás en los momentos en que tengo que escribir, ahí no necesito más silencio, porque la escritura tiene como su propia musicalidad, y si tengo un sonido que me la está tapando, me cuesta concentrarme. Pero para dibujar, la verdad es que disfruto de los espacios, e inclusive del bullicio. Hay bares que te escuchás toda la gente hablando y todo, que tienen como una acústica, y para mí es como meterse en un mundo. Esa cosa también de bollerismo, de estar escuchando lo que hablan en las otras mesas, mientras vos estás dibujando y te divertís como si estuvieras escuchando la radio. ¿Hasta te puede servir de inspiración o no? Y sí, totalmente. Uno utiliza la inspiración de todo lo que lo rodea. Claro, me imagino. Bueno, ¿qué bares frecuentás? Vas rotando en tu Instagram, que vas por distintos, ¿no? Trato de siempre ir a uno distinto. Y la verdad que la Ciudad de Buenos Aires tiene un montón, montón de posibilidades para ir. Es increíble la cantidad de bares en los lugares céntricos. Por cuadra a veces tenés dos o tres. En los lugares quizás un poquito más alejados, tenés alguno cada dos cuadras, pero bares para tomar café ahí en todos lados. Y es como un lugar emblemático para el porteño, ¿no? Es algo que uno busca. Hay gente, yo por ejemplo, te digo, me gusta más ir a tomar un café, un desayuno, una merienda, que por ahí ir a almorzar o a cenar. Yo creo que es algo muy, muy, muy porteño. He estado en otros países, en España también hay bastantes cafés y la gente va a desayunar, pero, por ejemplo, he estado en México y salvo Starbucks, no hay café de ningún tipo. La gente va a tomar bebidas alcohólicas, no va a tomar un café. Y no podés. Caminas cuadras y cuadras y preguntás dónde hay para tomar un café y no hay. Y acá, digamos, no tenés que caminar ni dos cuadras para tomar un café. Seguro. Bueno, ¿en qué andas, Ale? Sé que estás con un libro, trabajando, como siempre, ¿no? Tenés más de 120 publicados. Este año saqué unas cartas, saqué 16 mazos de cartas que hice con una editorial, con, ya ni me acuerdo cómo se llama la editorial, pero si me escuchan me van a matar. No importa, abrilo tranquilo. Acá tengo alguna de las cartas. Estoy sin los anteojos y no veo nada. Bueno, no importa. Mostralo en cámara y lo vemos. Acá tenemos este, por ejemplo, es en el universo. A ver, sí, se ve. Y más o menos abrís un poco. Son cartas sobre todo el universo. Lo que pasa es que tengo puesto el efecto y sacarlo, creo que no me va un rato a lado sacar el efecto de fuera de foco del fondo. Estoy haciendo un juego ahora de cartas, además de estas que son más comunes, de estos mazos como para, son más de, para educación, para chicos. Ahora estoy haciendo un juego de cartas. También terminé un libro para Jenny Ateneo, para el Ateneo, que supongo que saldrá este año. Saqué uno con el Ateneo, supongo que saldrá quizás para el año que viene. Ya estamos a fin de año. Y con varios proyectos, así como siempre, escribiendo e ilustrando. Y con lo de Art Attack, ¿seguís trabajando o es...? No, no, Art Attack se terminó hace varios años y, por lo menos, de momento, Disney no volvió a convocarme. Sé que hicieron una versión para las plataformas, que es una especie de reality. Hay unos chicos haciendo artes y como esto que está de moda ahora. Pero no, por ahora eso quedó en stand-by. Está bien, ya no tengo chicos en edad infantil, entonces hace rato que no. Que no ando por esos canales, por eso la pregunta. Yo ya no sabía en qué andaba. Pero bueno, más allá de todo esto, de toda la producción que está organizada para un dibujante, ahí lo vemos. Alexiel es un tipo que va al bar, espera a la nena que haga su tarea. Yo iba, por ejemplo, cuando lo llevaba a música, a los chicos, que eran cuatro horas los sábados a la mañana, en mi caso me llevaba a un arsenal de libros y los diarios del lugar también, y eran cuatro horas que me podría haber vuelto a casa tranquilamente, sin embargo, me quedaba porque era el espacio para leer. Es que yo disfruto de esos momentos, o sea, porque parece que tenés que esperar, pero también hay una cosa de disfrute, de un ratito tuyo, de estar ahí aislado. Generalmente, en algún momento, por cuestiones laborales o cosas, llevé trabajo para hacer algún libro que estaba haciendo, pero trato de hacer cosas que sean recreativas. Es una obra que tengo de espera, que la tengo como obligada a hacer algo que tiene que ver con el disfrute mío. Generalmente, llevo mis libretas que tengo por ahí, ya tengo un montón de estas terminadas, y lo que hago es dibujar lo que se me ocurre en el momento, y como dijiste vos, la inspiración de lo que estoy viendo, de lo que me llevó hasta que llegué al bar y todo, y disfrutar de un café, a veces de una media luna, y de un ratito para mí. Bueno, así que si ven a un señor dibujando en algún bar de Buenos Aires, mírenlo y fíjense si no es Alexi, hay otros, capaz que hay otros, hay otros colegas que también hacen lo mismo. Te digo que la ilustración, el dibujo en general, es algo bastante mágico. Yo cuando me pongo a dibujar, siempre se acerca a alguien a preguntarme, a mirar lo que estoy haciendo, a contarme algo que tiene que ver con el dibujo. Los mozos siempre vienen a preguntar, y te miran, y te dicen ¡Uy, qué lindo lo que estás haciendo! ¡Qué bueno! Y preguntarte por qué lo hacés, y cosas así. Pero siempre atrae, es difícil, ¿no? Es como que el arte, la gente se queda mirando, lo llama la atención. A mí me gusta esa curiosidad que genera también. ¿Así como el autógrafo se le pide a un dibujante, hacenle un dibujito, aunque sea chiquito? Sí, más en la feria del libro, ¿no? Que quizás la gente viene a comprar mis libros, y siempre me piden que les dibuje algo, y que les dé un autógrafo, etc. En los bares es más tímido, ¿no? Quizás simplemente viene a decirme que le gusta lo que estoy haciendo, y termina ahí la conversación. Bueno, en esta previa que estamos compartiendo, con distintos testimonios en el programa de los bares notables, como acontecimiento especial este 2 de noviembre, que se celebra en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hay 62 bares muy especiales y muy emblemáticos, que van a tener mucha actividad. Pero bueno, estamos rescatando en el programa estos pequeños momentos que cada uno de los porteños, o alguno que no es porteño, pero que transita a Buenos Aires, disfruta de su bar. No sé si hay uno en especial, o el que encuentra en el camino, pero también esto de tener, a pesar del ruido ambiente, que a veces molesta para la lectura, es verdad, pero ese pequeño espacio de la mesa, que es como tu territorio, ¿no? Tu vivienda en ese momento. Totalmente, sí, sí, sí. Es tu hábitat. Exactamente. Alex Imgantman, bueno, ilustrador, escritor, hombre de referencia siempre cuando hablamos de ilustración de dibujos en el programa, y que ha participado de tantos proyectos compartidos, bueno, te mandamos un gran abrazo, y te deseamos lo mejor, ¿eh? Otro, otro, un abrazo muy grande, y muchas gracias. Chau, chau, que sigas muy bien.